... Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a las cosas como son aquí en RPP Televisión. Les saluda Carlos Villarreal. Tendré el gusto de acompañarlos hasta las 8 de la noche con entrevistas vinculadas a la coyuntura política en nuestro país. Y también, por supuesto, al tema judicial. Nuestro primer invitado es el señor Miguel Torres. Él ha sido congresista de la República, actualmente subsecretario general de Fuerza Popular, vocero también de ese partido. ¿Cómo estás, señor Torres? Bienvenido a las cosas como son. Gracias por su visita. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo, gracias por la oportunidad para nosotros, y te robo unos minutos previos. Es muy importante salir y reflexionar respecto a una denuncia que se ha dado el día de ayer. Sí, efectivamente, en un medio de comunicación se ha conocido la declaración que dio Jaime Villanueva, quien fue asesor de Patricia Benavides, fiscal suprema suspendida en sus funciones, en el sentido de que el periodista Gustavo Gorriti dirigía la investigación del caso Cocteles, eso es lo que ha dicho antes la fiscalía, en este caso, recordemos, se acusa a Keiko Fujimori de lavado de activos y organización criminal, o sea, recepción de dinero ilícito, supuestamente de Odebrecht, y que además hay otros puntos que ha declarado el señor Villanueva, según el medio de comunicación, que hablaba seguido con el fiscal supremo Pablo Sánchez, que exigió contratar a fiscales, e inclusive que Jaime Villanueva llevó a José Domingo Pérez en una oportunidad a la casa de este periodista. Pero bueno, aquí lo fundamental para ustedes en el caso de la Fuerza Popular es esta afirmación sobre quién presuntamente dirigía el caso Cocteles. No solamente eso, Carlos. ¿Usted ha conversado, perdón, el día de hoy con Keiko Fujimori? Sí, hemos conversado, hemos conversado, el comité político del partido ha podido analizar esta grave denuncia, esta grave revelación que han hecho el día de ayer. Yo quiero empezar señalando que, evidentemente, una de las personas más afectadas con esta captura de la justicia ha sido la señora Keiko Fujimori, pero no solamente ella, sino dirigentes del partido, pero quizás lo más importante, Carlos, y que debemos reflexionar, el hecho de que una organización criminal supuestamente haya tomado el Ministerio Público, lo que hace es arrebatarle a los peruanos la posibilidad de tener justicia. No está bien, creo que no debemos normalizar que el Ministerio Público sea utilizado para revanchas políticas, para ansiedades políticas, o para simplemente ser la plataforma de quienes en su momento seguramente querrán tentar alguna posición política. Creo que las cosas tienen que ser valuadas en su debida proporción. Ayer nos hemos enterado de muchas cosas. Nos hemos enterado de que el señor Gorriti, ahora resulta que era el gran estratega, el gran titiretero, el que definía cuál iba a ser la forma de investigación, o mejor dicho, de persecución a Fuerza Popular. También ayer nos hemos enterado de que este señor Villanueva tenía reuniones con José Domingo Pérez, con el señor Rafael Vela, con el señor Gorriti. Y déjame precisarlo, Carlos, tener reuniones, o el solo hecho de reunirse con el señor Villanueva, no es el problema. Nosotros ya sabemos que el señor Villanueva, junto con el coordinador parlamentario, se acercaban a los congresistas, tenían reuniones con bancadas, han tenido reuniones con la propia Fuerza Popular, dentro del Congreso de la República, pero en un marco institucional. Lo que acá es irregular, es que nosotros nos enteremos que ahora resulta que el señor Villanueva era el gran coordinador del señor Gorriti, según lo que ayer se ha revelado. Claro, ese es el testimonio ante la Fiscalía. Exactamente. Seguramente tendrá que ser corroborado también. Y yo estoy plenamente seguro que de ratificarse, las consecuencias tienen que ser total y absolutamente contundentes, en beneficio de la justicia de nuestro país. En la reunión que usted ha tenido con la señora Keiko Fujimori, hemos leído su tuit también, ¿cierto? Tomarán acciones de carácter legal. ¿Qué acciones en concreto van a tomar luego de conocerse esta versión de Jaime Villanueva? Sí. Lo primero que tenemos que entender es que hoy por hoy, finalmente, todas esas sospechas, todas esas leyendas que se tejían alrededor del señor Gorriti, del señor José Domingo Pérez y del señor Vela, empiezan a tener sentido. Bajo esa lógica, te imaginarás, Carlos, que claro, la defensa de la señora Fujimori, lo primero que va a hacer es cuestionar el inicio del juicio oral. Porque evidentemente todo lo que se ha llevado a cabo, toda esta investigación, toda esta acusación apresurada y evidentemente distorsionada de la verdad, no tiene sentido alguno que dé paso a esta siguiente etapa. Para precisar, para que la gente lo entienda, ustedes van a pedir que se anule el inicio del juicio o toda la investigación previa que se anule. Ya esa precisión la va a hacer seguramente Juliana Alosa respecto de cuál es la medida dentro del proceso. Evidentemente se va a cuestionar el inicio del juicio oral, número uno. Número dos, se va a pedir que se retire a estos fiscales, al fiscal José Domingo Pérez, al fiscal Vela, son personas que no son imparciales, Carlos. Eso acá lo que está demostrando es que evidentemente ellos han considerado a la fiscalía como su vehículo, como su instrumento para construir un caso que valdría la pena preguntarnos cuántos millones de soles le ha costado al país, abocados a un tema de persecución política, cuando en realidad deberían estar buscando a los delincuentes. ¿Ustedes piden el retiro solamente de ellos dos? O sea, José Domingo Pérez y Rafael Vela, o todo el equipo... Creo que... Creo, evidentemente, que se va a tener que hacer una evaluación integral. Yo soy enemigo, Carlos, de generalizar. Yo estoy seguro que dentro del Ministerio Público hay fiscales probos, hay fiscales justos, hay fiscales que el día de hoy deben estar verdaderamente furiosos de que su institución haya sido mal utilizada. Entonces, en ese sentido, yo creo que las responsabilidades son personales y va a tener que analizarse caso por caso. Pero eso sí, yo invocaría desde acá a aquellas personas que han sido nombradas, al señor Pedro Sánchez, Pablo Sánchez, perdón, al señor Pablo Sánchez. Doctor, ha sido mencionado en más de una oportunidad. Creo que es el momento de que usted salga y nos cuente qué es lo que está sucediendo. Creo, adicionalmente, que la Junta Nacional de Justicia tiene que pronunciarse. Carlos, no puede ser normal que si este señor habla de la señora Patricia Benavides, la Junta Nacional de Justicia la retire, la vote inmediatamente, y que cuando se habla de otras personas, como el señor Gorriti, como el señor José Domingo Pérez, como el señor Vela, haya una mutis impresionante. Eso no está bien. No podemos normalizar eso. Entonces, ustedes van a pedir la salida de estos dos fiscales y van a pedir una evaluación del equipo de la vallata. Por supuesto que sí. Eso es, en resumen. Y no solamente, ojo, no solamente del proceso, que estás hablando de cocteles, a mí mismo me han involucrado en un procedimiento de elecciones 2021 que no entendemos cómo termina en manos, o bueno, mejor dicho, no entendíamos cómo terminaba en manos del señor José Domingo Pérez y del señor Vela, cuando ellos se suponen que era un equipo especial dedicado al tema del avallato. Cuando en el 2021 no existe ningún tipo de vinculación con esa empresa. Entonces, claro, hoy día todo hace sentido. O sea, lo que nosotros teníamos era un equipo especial para poder debilitar, desaparecer, seguramente era su ansia, no solamente a Keiko Fujimori, sino a Fuerza Popular. Ok. ¿Qué otras acciones legales van a iniciar ustedes como partido, como Fuerza Popular, o en todo caso la defensa de Keiko Fujimori? ¿Van a denunciar a estos fiscales? Yo creo que corresponde. Creo que Fuerza Popular se ha caracterizado siempre, Carlos, por ser prudente, por no iniciar acciones legales que luego puedan entenderse como una obstrucción a la justicia, o que puedan entenderse como una limitación a los derechos generales. Pero es que en esta oportunidad, Carlos, creo que tenemos que pensar y decir ¿quién le va a devolver los 480 días a Keiko Fujimori que estuvo dentro de presión? O los 300 y pico días a Jaime Yoshiyama, expresidente del Congreso. O a Pierre Figari. O a la secretaria Carmela Paucará, que increíblemente terminaron involucrándola en un caso como este de acá. Y ¿por qué no pensar un poquito más allá, Carlos? Porque claro, nosotros no podemos ser cortos de vista y decir esto solamente era contra Fuerza Popular. Creo que esto ha sido una fiscalía, o ha sido parte de la fiscalía que ha estado implementada para hacer una persecución política a adversarios. Y habrá cosas que no se podrán recuperar, Carlos. El presidente Ala García, con el que podríamos discrepar muchísimo, a él no le podemos devolver la vida. Ok. Dice usted acciones legales. ¿Qué denuncia? ¿Por qué denuncia? Denuncia penales. ¿Por qué? Porque habría usurpación de funciones. Habría, evidentemente, una organización criminal. En los términos que ellos utilizaban, una organización criminal enquistada en el Ministerio Público, que estaría sirviendo como instrumento para poder eliminar a adversarios políticos. Mira, Carlos. Ya hay una investigación al respecto. Yo soy consciente. O está hablando de otra. No, no, no. Yo soy consciente que hablar el día de hoy del señor Gorriti, del señor Vela, del señor Domingo Pérez, nos va a granjear a nosotros más problemas todavía. Por más que ayer se haya conocido parte de la verdad. El día de hoy salir y decir que esto no se quedará así, estoy seguro que van a venir nuevamente tras nosotros, tras Fuerza Popular, tras Keiko Fujimori, tras cada uno de nosotros los dirigentes del partido. Pero déjame decirte, esta no es una lucha únicamente de nosotros. Esta es una lucha por el Perú. El Perú se merece tener una justicia. Se merece tener un Ministerio Público que esté dedicado a perseguir a las delincuentes, no a eliminar contrincantes en la política. Y yo lo dije hace algunos meses. Si el señor Domingo Pérez tiene ganas de hacer política, que sea hombrecito. Que se meta a la política y que debatamos cara a cara. No que desde la posición de fiscal pretenda a nosotros acusarnos de cualquier cosa que se le ocurra o que se le pase por la cabeza. Ok, entonces lo van a denunciar por estos delitos. Organización criminal. Usurpación de funciones. Ya. No soy especialista penal, pero estoy seguro que por lógica yo te diría todos esos millones que han sido dedicados a esta fiscalía no habrán sido entonces mal utilizados, mal versados y son fondos públicos. Entonces creo que los peruanos merecemos que nos respondan y nos digan estos señores con qué autoridad decidieron utilizar millones de soles de peruanos para perseguir a un partido político en vez de estar persiguiendo a los delincuentes. Que hoy día, evidentemente, a los que más afecta son a los ciudadanos de Pérez. Usted habla de una supuesta organización criminal. Bueno, ya hay una investigación, le decía yo, que tendría como cabeza a Patricia Benavides. Esta es la hipótesis fiscal. Pero en todo caso, en su hipótesis, la que acaba de decir, sobre organización criminal, ¿quién estaría en la cabeza? A ver, de la información que se ha podido conocer el día de ayer a través de este programa, uno identifica que el señor Gorriti habría estado liderando, no sé si el Ministerio Público o parte de un equipo conformado, evidentemente, y lo dice en esta noticia por el señor Vela, por el señor José Domingo Pérez, ¿sí? Se menciona también al señor Pablo Sánchez. Me preocupa muchísimo, para serte sincero. Yo por eso invoco al doctor Pablo Sánchez que salga y que explique qué participación ha tenido en esto. Por eso, quiero, quiero aferrarme todavía a la idea de que están utilizando su nombre. Pero en los demás casos hay demasiadas cosas, Carlos, que coinciden. El señor Villanueva, no solamente por su dicho, vamos a considerar que está diciendo la verdad, sino que el relato de las cosas que está haciendo coincide con otros detalles. Él habla de un bono que reclamaba el señor Domingo Pérez. Muy bien, habrá que corroborarlo. Él habla de visitas a la casa del señor Gorriti. Hoy día uno ya puede determinar en dónde ha estado. Claro, todo esto tiene que corroborarse. Todo esto que ha mencionado el señor Jaime Villanueva... Se tiene que ratificar y que finalmente se confirme lo que todos decíamos o hablábamos, claro, sin tener finalmente una prueba como la que se tiene a partir del día de hoy. Muy bien, esperemos entonces la finalización de las investigaciones sobre este tema. ¿Cuándo se presentarán estos pedidos, estas acciones legales? Entiendo que el señor Villanueva está haciendo estas declaraciones como testigo y es por eso que terminadas sus declaraciones, se pedirá, se solicitará una copia de esta información y esa copia será la que finalmente se utilice para poder requerir que se retiren a los fiscales, requerir que se tome alguna medida administrativa y alguna medida de corte penal hacia ellos. No puede ser, Carlos, que ni personas externas al Ministerio Público, ni aunque fuese una ONG la que fuera, sea la que tenga el dominio y el manejo de la justicia en nuestro país. Bien, permítame tocar otro tema ya vinculado al aspecto político. Fuerza Popular va a respaldar o ha respaldado la interpelación al Ministro del Interior. Ya se ha presentado el día de hoy, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es la opinión del partido de la bancada en términos generales? Sí, la bancada todavía no se ha reunido. Hemos podido conversar de manera individual con algunos congresistas. La sensación, Carlos, es que a diferencia de lo que ha sucedido con otros ministros, este ministro tiene una corta estadía dentro de este gabinete. Nos parece apresurado el hecho de que se esté presentando esta interpelación. De todas maneras, como siempre, nosotros decimos una interpelación es una oportunidad para ir a explicar las cosas, no necesariamente tiene que decantar en una censura. Si bien nosotros no hemos firmado, nuestro grupo parlamentario no ha firmado la interpelación. Pero eso es solamente para presentarlo. Es solamente para presentarlo. No es decisivo, diríamos que sí. Consideramos que no debería ser necesario en este momento, sin embargo, si se da, enhorabuena. Vamos a desarrollar la interpelación correspondiente. Pero creemos que todavía hay que darle, a diferencia de otros ministros, hay que darle algo de oxígeno, algo de tiempo al ministro Torres para que pueda tener algún tipo de resultado. Uno de los motivos es el cambio en la comandancia general de la Policía Nacional. El general Angulo, general en retiro ahora, considera que no ha sido legal. No se ha seguido el paso que determina la ley justamente propia de la Policía Nacional. ¿Cree usted que actuó bien el Ejecutivo al cambiar al comandante general de la Policía? Creo que el cambio, en mi impresión, ha tenido un camino legal, porque sí, hay una decisión política de todas maneras dentro de este concepto, de este camino. Sin embargo, distorsiona el hecho de que la decisión se haya tomado justo después de que la Presidenta haya tenido un impase al interior del país. Creo que la oportunidad no fue la mejor. Creo que las justificaciones estaban de sobra, porque la inseguridad en la que nosotros nos encontramos sumergidos es evidente, es palpable, y eso sí viene de gestiones que tienen una duración ya extensa. Pero, como te digo, creo que la decisión ha pasado por un tamiz no solamente legal, sino también político, que es lo válido, lo lógico. Yo creo que tiene también todo el derecho, el general Angulo, de accionar y de reclamar todo lo que considere pertinente, y será la justicia la que defina si es que se procedió de manera adecuada o no. Ahora, usted habló de que este Ministro del Interior no tiene todavía mucho tiempo, efectivamente, si no me equivoco, son dos meses, que es un poquito más. Pero, ¿sí debe haber cambios en otras carteras? ¿El Premier, por ejemplo, debe ser ya relevado al cargo? Sí. Creo que el Premier, si no tiene los reflejos necesarios como para poder hacer los cambios que se necesitan, creo que él va a ser el llamado finalmente a dar un paso al costado. Creo que los cambios pasan por el Ministerio de Energía y Minas, que siempre lo hemos señalado nosotros. Creo, no obstante, que tengo una mirada, una consideración especial al Ministro de Economía, me parece que es una persona honesta, correcta, pero creo que él tiene que ya dar un paso al costado. Él ha enviado una propuesta de reforma tributaria para la micro y pequeña empresa, que la verdad deja mucho que esperar. Yo creo que él no ha podido revisar esa propuesta, creo que le han hecho pisar el palito, creo que le han jugado mal su equipo, porque esa reforma tributaria es una burla. Eso no es lo que se merece la MIP en nuestro país. Creo que él sí debe dar un paso al costado. ¿Qué otros ministros? Creo también que el Ministerio de la Producción debería hacer una reflexión respecto de la labor que está haciendo. Me llamó la atención a mí hace algunos meses atrás ver cómo la ministra estaba en el CADE en vez de estar en la Convención Anual de Micro y Pequeña Empresa. Llama mucho la atención lo que ha sucedido con dos temporadas totales y absolutamente eliminadas relativo al tema pesquero. Llama muchísimo la atención. Entonces creo que son ajustes que se necesitan y que creo que son oportunos, sobre todo para enviar un mensaje a la población, a los inversionistas, que podemos salir de la recesión en la que nos encontramos. El Perú es maravilloso en el sentido macroeconómico. Es maravilloso que nosotros hayamos podido enfrentar crisis internacionales, que hayamos podido enfrentar distintos tipos de gobierno y que no obstante todo eso, la economía se haya mantenido bastante fuerte. Pero creemos que se necesitan prender los motores nuevamente y para eso es necesario y es indispensable el cambio dentro del gabinete. Fuerza Popular, para terminar, le pido una respuesta bien concreta. ¿Respaldaría esta propuesta del retorno a los tribunales sin rostro? No lo hemos discutido. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Cuál es su opinión? ¿Es el momento o es, digamos, se da la misma coyuntura que se dio en los 90 para establecer los tribunales sin rostro cuando lo hizo en ese momento Alberto Fujimori? Yo entiendo por qué lo hicimos en la época del terrorismo, pero también entiendo que luego las Cortes Internacionales anularan estos procesos. Anularon juicios, sí. Entonces mi respuesta, Carlos, sería, si queremos implementar eso, primero tendríamos que retirarnos de estos pactos, de estas convenciones para evitar luego cualquier tipo de cuestionamiento y que al final terminen siendo no solamente liberados, sino indemnizados, como resultó con los terroristas. ¿Y amnistía para policías y militares que combatan la criminalidad es una buena medida también? ¿Es otra propuesta que está en el debate en estos momentos? Nosotros vamos a defender siempre a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía, pero dar un cheque en blanco por adelantado no creo que sea la solución. Muy bien. Bueno, le agradezco mucho, señor Miguel Torres, por su presencia aquí en los estudios de RPP, en las cosas como son. Miguel Torres, subsecretario general y vocero de Fuerza Popular, estuvo con nosotros y nos adelanta efectivamente una serie de acciones legales que va a presentar la defensa de Keiko Fujimori, luego de conocerse esta versión en un medio de comunicación en el sentido de que el periodista Gustavo Gorriti estaría dirigiendo la investigación del caso Cocteles. Esa es la declaración que ha dado Jaime Villanueva, quien fue asesor de Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación. Vamos a la pausa y regresamos con las cosas como son aquí en RPP Televisión. Gracias por ver el video.